Y prometemos que es la última. Esto se llama cumbia mestiza, para todos los mestizos conscientes de la mezcla cultural que hay dentro de su piel y de su sangre. Y prometemos que es la última. 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 A ver si pensamos un poquito en ese tipo de cosas. A ver si moldeamos un mundo más bonito desde la impronta familiar que le entregamos y le transmitimos a nuestro hijo. Peace.